¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema. Sí, vamos a continuar con este tema. Empezamos en el pasado programa y seguimos con esta descripción que Jesús nos va haciendo poco a poco de todo aquello que es valorable honestamente, santamente de la vida y todo aquello a lo que el hombre quizá tenga el temor de perder, de dejar en el momento de partir. Entonces en resumen podríamos decir que nos apegamos a la vida primero por nuestro trabajo, por nuestros afectos, sobre todo familiares, nuestros padres, nuestras madres. La madre que tanto elogia a Jesús. Después los amigos, también esos nos apegan a la vida. Así es. O sea, todo esto que ha ido nombrando son cosas que nos enlazan con nuestra vida y nos hacen rechazar el dejarla. Sí. Es como cuando alguien está en un peligro de muerte, de un accidente, algo así, este, bueno, de un posible accidente o algo así. Que dicen, este, pasó mi vida todavía en un segundo. Así es. Yo imagino que ahí está todo lo que nos atrae a la vida. Así es. Y una persona, por ejemplo, que está desahuciada, le va a estar dando vueltas, eso, todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que has gozado, lo que la vida te ha dado, las parientes, los amigos, en fin. Así es. Bueno, pero ahora vamos a continuar con lo que Jesús nos dice. A ver. Entonces ahora dice Jesús, ahora surgía el miedo de perder la vida. El miedo. Fíjense, esto es tremendo. Hemos hablado en muchas ocasiones desde el punto de vista de Luisa, de la divina voluntad, de que Jesús no podía tener miedo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque está unido a la divina voluntad, porque sabe perfectamente lo que lleva a esa pasión, qué es lo que va a conseguir, en fin, todo. Pero no puede eximirse del sentimiento humano del temor. O sea, eso lo tiene ahí y lo tiene que vencer a través de todo lo que él sabe, lo que él quiere conseguir, pero el sentimiento ahí está. Y ese sentimiento lo va a usar Satanás, porque ahorita nos está dando nada más los aspectos exteriores, o sea, la generalidad. La vida tenía 33 años. Era hombre en aquel momento. Era el hombre. Tenía por ello el amor virgen a la vida como lo había tenido Adán en el paraíso terrestre. La alegría de estar vivo, de estar sano, de ser fuerte, bello, inteligente, amado, respetado. La alegría de ver y de oír, de poder expresarme. La alegría de respirar el aire puro y perfumado. De oír el arpa del viento entre los olivos y del río entre las piedras. Y la flauta de honro y señor enamorado. De ver resplandecer las estrellas en el cielo como ojos de fuego que me miraban con amor. De ver platearse la tierra por la luna tan blanca y resplandeciente que cada noche vuelve virgen en el mundo y parece imposible que bajo su ola de cándida paz pueda actuar el delito. Si nos fijamos, o sea, esto es algo que parece como poesía. Bueno, es una poesía de la vida, pero es algo en lo que nunca hemos pensado. Sí, ¿no? La alegría de ver, la alegría de escuchar, la alegría de hablar, la alegría de poder respirar. O sea, eso jamás ha pasado por nuestra mente. Sí. Quizá en algunos momentos cuando vemos, estamos ante un, no sé, un paisaje, un espectáculo así de la naturaleza y que decimos, qué maravilla, un atardecer, un amanecer, en fin. Pero cuando en la mañana, cuando te levantas, has sentido el placer de respirar. Sí. Cuando has sentido el placer de abrir los ojos y ver, aunque sea, no sé, la misma recámara. Sí. Pero estás viendo. Hermoso lo que nos va poniendo Jesús y cosas que deberíamos de estar disfrutando continuamente, pero que nos perdemos. Sí. Muy pocas veces somos conscientes de todo. Así es. Y todo eso tenía que perderlo. No volver a ver, no volver a oír, no moverme más, no volver a estar sano, no volver a ser respetado. Hacerme el aborto purulento que se esquiva con el pie volviendo la cabeza con repugnancia. El aborto expulsado de la sociedad que me condenaba para quedar libre de darse a sus vergonzosos amores. Híjole. Sí. Los amigos. Uno me había traicionado y mientras que yo esperaba la muerte, él se apresuraba a traérmela. Creía que iba a alegrarse con mi muerte. Los otros dormían. Y aún así les amaba. Habría podido despertarles, huir de ellos, huir con ellos, a otro sitio, lejos y salvar vida y amistad. Y en cambio tenía que callar y quedarme. Quedarme quería decir perder los amigos y la vida. Ser un repudiado. Eso es lo que quería decir. La madre, oh amor de madre, invocado amor inclinado sobre mi dolor. Amor que he rehusado para no hacerte morir con mi dolor. Amor de mi madre. Sí, lo sé. Te llegaba cada sollozo. Oh, santa. Cada vez que te llamaba, cada una de mis invocaciones atravesaba el espacio y penetraba como espíritu en el aposento en que tú, como siempre, pasabas tu noche orando. Y en aquella noche, orando no con éxtasis, sino con tormento en el alma. Lo sé, y me prohibía a mí mismo llamarte, para no hacerte llegar el lamento de tu hijo. Oh, madre mártir, que iniciabas tu pasión, solitaria como yo solitario, en la noche del jueves pascual. El hijo que muere entre los brazos de su madre, no muere. Se adormece acunado por una nana de besos que continúa en los ángeles hasta el momento en que la visión de Dios quita de la memoria del hijo el deseo de su madre. Pero yo tenía que morir entre los brazos de los verdugos y en un patíbulo, y cerrar los ojos y los oídos al griterío de maldiciones y gestos de amenazas. ¿Cómo te amé, madre, en aquella hora del Getsemaní? Todo el amor que te había dado, y que me habías dado durante treinta y tres años de vida, estaban ante mí, y sostenían su causa, y me imploraban que tuviera piedad de ellos, recordándome cada uno de tus besos, cada uno de tus cuidados, las gotitas de leche que me habías dado, mis piececitos fríos de niño pobre, en el hueco tibio de tus manos, las canciones de tu boca, la ligereza de tus dedos entre mis abundantes risos, y tus sonrisas, y tu mirada, y tus palabras, y tus silencios, y tu paso de paloma, que posa sus rosados pies en el suelo, pero tiene ya las alas entreabiertas, preparadas para el vuelo, y ni siquiera hace que se plieguen los tallos, de tan ligero que es su caminar, porque tú estabas en la tierra, para mi alegría, oh madre, pero siempre tenías las alas trémulas de cielo, oh santa, santa, santa y enamorada. Todas las lágrimas que ya te había costado, y todas las que ahora fluían de tus ojos, y las que emanarían en los tres días sucesivos, las oía caer como lluvia de lamento, oh las lágrimas de mi madre. O sea, una, está haciendo todo una, ¿cómo diríamos?, un resumen de todo lo que tanto él como María están pasando, y van a pasar, ¿no?, o sea, está resumiendo todo, y luego lo que dice, y estaba solo. Solo, solo, la tierra y el cielo no tenían ya habitantes para mí, era el hombre cargado de los pecados del mundo, por ello, odiado por Dios. Ojo con esto, Jesús carga con todos nuestros pecados, por lo tanto, es rechazado por Dios. Aquí dice, odiado por Dios, bueno, son palabras de él, ¿no? Sí, bueno, como usted nos ha dicho, que el amor, el amar es darse, el odio es no darse. El odio es no darse, por eso es odiado por el Padre, rechazado por el Padre. Entonces, en ese momento ya estaba sin amigos y sin madre. Sin madre, sin todos sus anhelos, sus afectos, su trabajo, todo, y ahora está solo. Pero, y con toda la carga nuestra, ¿no? Y por lo tanto, odiado por Dios. Y luego, tenía que pagar para redimirme y volver a ser amado. Era el hombre cargado de la humildad. Fíjense lo que dijo, redimirme. No redimirlos, redimirme. ¿Por qué redimirme? Porque si él es la cabeza y nosotros los miembros, él es el que tiene que redimir a toda la humanidad, pero a través de su propia redención. Quitar todo ese mugrero que le hemos puesto encima para volver a ser el Hijo de Dios. Era el hombre cargado de la bondad del cielo y por eso odiado por los hombres a los que la bondad repugna. Odiado por Dios porque es cargado por los pecados del hombre. Odiado por los hombres porque está cargado de todo lo divino, de la bondad, del amor de Dios. Tenía que ser matado como castigo por ser bueno. Esta frase es muy impactante. Así es. Y también vosotras, las honestas alegrías del trabajo cumplido para dar el pan de cada día. Incluso a mí mismo, antes, para después dar el pan espiritual a los hombres. O sea, ahorita va a ponerse en el lado contrario. O sea, hasta ahorita ha estado poniendo lo que él siente. Ahora va a poner lo que todo lo de afuera de él siente hacia él por tener que partir de este mundo. Nostalgia de la tranquila casa santificada por tantas oraciones de los justos. Hecha templo por haber acogido los esponsales de Dios. Hecha cielo por haber hospedado entre sus paredes a la Trinidad encerrada en el alma del Cristo Dios. Nostalgia de las multitudes humildes y francas a las que daba luz y gracia y de las que recibía amor. Voces de niños que me llamaban con una sonrisa. Voces de madre que me llamaban con un sollozo. Voces de enfermos que me llamaban con un gemido. Voces de pecadores que me llamaban con temblor. Todas las oía y me decían, ¿Por qué nos abandonas? ¿Ya no quieres acariciarnos? ¿Quién podrá acariciar como tú nuestros rizos rubios o morenos? ¿Ya no quieres devolvernos las criaturas difuntas? ¿Curarnos las moribundas? ¿Quién como tú podrá tener piedad de las madres, hijo santo? ¿Ya no quieres sanarnos? Si tú desapareces, ¿quién nos curará? ¿Ya no quieres redimirnos? Solo tú eres la redención. Cada palabra tuya es fuerza que rompe una cuerda de pecado en nuestro oscuro corazón. Estamos más enfermos que los leprosos porque para ellos la enfermedad cesa con la muerte. Para nosotros se acrecienta. ¿Y tú te vas? ¿Quién nos comprenderá? ¿Quién será justo y piadoso? ¿Quién nos realzará? Quédate, Señor. Quédate, 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 gritaba la multitud buena. Hijo, gritaba mi madre. Sálvate, gritaba la vida. He tenido que quebrar estas gargantas que gritaban, sofocarlas para impedirles gritar, para tener la fuerza de destrozarme el corazón, arrancando uno a uno sus nervios para cumplir la voluntad de Dios. y estaba solo. O sea, estaba con Satanás. Peor que solo. Peor que solo. Mere dice, más vale solo que me ha acompañado. Esto es tremendo. Entonces, ahora lo que pone, dice, la primera parte de la oración había sido dolorosa. O sea, ¿de cuál oración? De la oración que está haciendo en el huerto. Getsamani. Sí, esta primera parte que es, podríamos decir, que es como todo lo que pasa hasta que él va a buscar a los apóstoles. Sí, o sea, por eso la llama como la primera parte. Ahora viene la segunda parte. Y una segunda parte que es todavía más dolorosa, ¿no? Y por eso, o sea, yo me atrevo a pensar qué es esto, porque dice, la primera parte de la oración había sido dolorosa, pero todavía podía sentir la mirada de Dios y esperar en el amor de los amigos. ¿Qué amigos? Los que habían ido, los que él había llevado con él al huerto para que lo acompañaran y lo ayudaran, ¿no? Sí. Sí, todavía había esperanza de que despertara. La segunda fue más dolorosa, aún porque Dios se retiraba y los amigos dormían. Los amigos dormían. El silbo de Satanás. El silbido, ¿no? El silbido de Satanás y la voz de la vida ratificaban. Te sacrificas para nada. Los hombres no te amarán por tu sacrificio. Los hombres no entienden. Ahí empieza ya a hablar de lo que Satanás está hablándole, le está poniendo en su interior, ¿no? La tercera. La tercera fue la locura, fue la desesperación, fue la agonía, fue la muerte. La muerte de mi alma. No resucitó solamente mi cuerpo. También mi alma ha tenido que resucitar porque conoció la muerte. Esto parecería como algo que está en contra totalmente, ¿no? Sabemos que el alma es inmortal. Aquí lo está hablando y aquí recuerdo las palabras de él que dice que todo lo que se refiere a las verdades que él nos dice, siempre llevémoslo al lado espiritual, nunca al material. Porque si nos vamos al material nos vamos a equivocar. Y la muerte del alma en el sentido material es el dejar de existir. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Que no os parezca arejía. ¿Qué es la muerte del espíritu y la separación eterna de Dios? Ahí el punto. O sea, tuvo que sentir las penas de los condenados que son los muertos en el espíritu para poder pagarle al Padre por todo lo que los condenados deberían de haberle dado. Pues bien, yo estaba separado de Dios. Mi espíritu había muerto. Es la verdadera hora de eternidad que concedo a mis predilectos. La que tú, pequeña esposa, te has preguntado cómo fuese desde que te han dicho que llevas una trayectoria similar a la de Verónica Giuliani, quien al final de su existencia conoció este desgarro, el mayor de todos los desgarros sobrehumanos. Nosotros conocemos la muerte del espíritu sin haberla merecido para comprender el horror de la condenación que es el tormento de los pecadores impenitentes. La conocemos para poder salvarles, lo sé, el corazón se rompe, lo sé, la razón vacila, lo sé todo, alma amada. Lo he pasado antes que tú, es el horror infernal, estamos a la merced del demonio porque estamos separados de Dios. ¿Tú crees que María Magdalena, que venció al dragón, tembló más que nosotros? Perdón, una pequeña aclaración. María Magdalena venció al dragón, no fue liberada por Jesús. Eso es importantísimo y Jesús lo recalca en la obra del Evangelio como fue revelado. Es María Magdalena quien haciendo, fue, usando su propia fuerza y lo único que Jesús dio fue la palabra. Esa palabra que le corroyó todo el interior y la hizo recapacitar sobre su vida y la hizo decidirse a seguir a aquel que la había enamorado por medio de su palabra. Y eso es lo que, la fuerza que ella tiene y la fuerza que la hizo vencer al demonio. No es Jesús liberándola, no hubiera tenido ningún mérito, María Magdalena, y hace poco que fue el día de María Magdalena, se recuerda que Jesús la curó, la liberó de siete demonios. No es cierto, es ella quien, y esto es un ejemplo perfecto de lo que todos tenemos que hacer. La liberación, la sanación es personal si queremos que tenga mérito. Si no, podemos recurrir a lo que queramos, pero la sanación es personal. y tan es personal y es agradable a Dios que a ella le concede ser la primera en verlo resucitado. A ella le concede ser la anunciadora de su resurrección a los mismos apóstoles. Ella, la pecadora, la pecadora que logró vencer al demonio con sus propias fuerzas. digamos que la acción de Jesús le despertó su parte santa para que luchara contra la otra. Así es. Y es lo que hace un movimiento de conversión que nos puede llegar de cualquier lado. Lo puede uno aprovechar o puede uno no aprovechar. Así es. Y luchar contra eso. No, 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 mejor no. Seguimos. ¿Tú crees que María Magdalena que venció al dragón tembló más que nosotros? No. Nuestro sufrimiento es mayor. La fiera vencida por María era una fiera espantosa pero era una fiera de la tierra. La lujuria. Nosotros vencemos a la fiera Lucifer o no hay parangón y la fiera Lucifer viene cada vez más cerca cuando todo en el cielo y en la tierra se aleja de nosotros. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. A María Magdalena lo que la convirtió fue la palabra de Jesús. Ahora nosotros tenemos muchísimas más opciones de cambiar y ya tenemos la palabra tenemos la eucaristía todos los sacramentos y estamos más reacios a cambiar ella por ese nada más la palabra cambió nosotros no cambiamos seguimos necios. Así es no y aparte es que vivimos en una época que hay una palabrita light en que todo es fácil todo es ligero ahora recurro recurro a que me sanen recurro a que me liberen perdón pero ese no es el remedio el remedio de luchar dice Jesús en los escritos de Luisa todas las potencias diabólicas juntas todo el infierno junto no pueden nada contra un alma decidida enfrentarlo y a vencerlo pero para decidirnos enfrentarlo y a vencerlo necesitamos un arma y esa arma es Jesús pero ese Jesús al que amo no un Jesús que queda en la palabra en la memoria así como un conocimiento ese Jesús no me sirve es un Jesús al cual amo y por amor de él quiero cambiar por amor de él para no hacerlo sufrir más porque soy yo el que lo tiene sufriendo eso es por lo que me decido enfrentarlo así que el demonio no nos puede hacer nada si no queremos también con ahora que como dice Alejandra que tenemos más armas más instrumentos para luchar pero también crecen las tentaciones al tener más armas yo creo no yo creo que no ¿cuáles son nuestras tentaciones? nuestras miserias es que yo veo por ejemplo Luisa de repente ya cuando está muy avanzada de repente dice soy la más pecadora de todos y pues no habla de qué pecado hizo pero a lo mejor ese día comió postre no, 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 no ahí es una mala pero el tamaño esa es una mala interpretación Alejandro porque ella se siente muy mala sí y hay una ocasión en que llega Jesús y le dice entonces eres muy mala sí, yo soy muy mala a ver dime tus maldades Señor como quieres que la sepas así, ni yo sé entonces no digas tonterías o sea, tú síguele ya este es un punto que es importante aclarar porque qué bueno que lo traes a colación entre más cerca estamos de la divinidad más imperfectos nos vemos eso es absoluto o sea podríamos pensar que entre más cerca estoy me veo mejor no, eso es soberbia y esa soberbia que es muy muy usada utilizada sobre todo en la divina voluntad porque como ya vivimos en la divina voluntad ahora ya ya somos inmaculados somos lo máximo no, no es cierto para llegar realmente a vivir en esta divina voluntad entre más cercanos estemos más malos nos debemos de ver por el solo hecho de esa distancia enorme que existe entre hombre Dios por naturaleza y hombre Dios por gracia y por don así que esa es la maldad a la que Luisa se refiere se ve se ve mala se ve de semejante de Jesús sí pero cuando Jesús le dice bueno a ver dime tus tus maldades tus pecados señor no los conozco entonces no muelas hombre y también como decía Luisa pues ya ama totalmente a Jesús lo conoce lo toca así es entonces ya sabe el mal que le está causando aunque sea con un pellizco lo más insignificante y no quiere hacer nada de eso en cambio una persona muy pecadora que no conoce que no conoce a Jesús no siente el daño que le está haciendo y eso se va despertando también al acercarse más a Jesús por eso yo me imagino que Jesús no nos deja conocerlo ni amarlo totalmente al principio y todo va creciendo de acuerdo a la fuerza a tu entrega y a tu así es sí porque al principio leemos la Biblia y decimos ya ya conozco a Jesús ahora soy perfecto y lo amo pero nada más porque leí la Biblia pero no hice verdad no hice vida las verdades que contiene la Biblia así es exactamente o sea hay una frase que la dijimos aquí hace poco en algunos programas que nadie cambia nadie cambia nadie no hay ningún conocimiento que pueda modificar mi actitud sino parte de mí mismo o sea que el conocimiento exterior tiene que transformarse en mi interior para que ahora salga de mí pero ese salir de mí es porque estoy enamorado de eso si no amo aquello que entró en mí ni me acuerdo ¿sí? en fin seguimos ya había sido tentado en el desierto una leve tentación porque entonces tenía tan solo la debilidad del alimento material ahora estaba hambriento de alimento espiritual y hambriento de alimento moral y no había pan para mi espíritu ni pan para mi corazón ya no había Dios para mi espíritu no había afectos para mi corazón y aquí entonces sutil como un cuchillo de viento penetrante como aguijón de avispa irritante como veneno de culebra la voz de lucifer una flauta que suena en sordina tan tenue tan tenue que no suscita nuestra vigilante atención y es que uno se espera que va a llegar imponiéndose y al contrario hasta se confunde hasta se confunde la voz con que puede ser algo bueno ¿no? así es una flauta que suena en sordina tan tenue tan tenue que no suscita nuestra vigilante atención penetra con la seducción de su mágica armonía nos hace dormitar parece un consuelo tiene el aspecto de consuelo sobrenatural oh engañador eterno que sutil eres el yo solo pide ayuda y parece que aquel sonido le ayude palabras esto es muy importante esto que se va a leer es sutilísimo pero importantísimo el yo ese yo interior ese yo tan mencionado dice el yo estando solo ¿sí? pide ayuda y vamos a ver lo que lo que va a seguir palabras de compasión y de comprensión dulces como caricias sobre una frente febril calmantes como un huento sobre una quemadura que aturden como el vino generoso dado a quien está en ayunas el alma cansada se adormece si no estuviera tan vigilante con su subconsciente oigan esto el alma se adormece o sea el alma se satisface con ese susurro de satanás con esas palabras dulces en fin y pero hay algo en nuestro interior algo que nosotros le hemos llamado subconsciente ¿sí? si no estuviera tan vigilante con su subconsciente que vela tan solo en aquellos que se nutren de la constante unión al amor acabaría cayendo en un letargo que la dejaría totalmente en las manos de satanás en un sueño hipnótico durante el cual lucifer le haría cometer cualquier acción pero el alma que se ha nutrido constantemente del amor no pierde la integridad de su subconsciente ojo con esto que no ha perdido que se ha nutrido constantemente del amor del amor del amor a él ¿no? a Jesús o sea no pierde esa integridad estas palabras hay que tener el subconsciente el real subconsciente no se no se deshace no se disuelve en el alma que ama ¿seguimos? ni siquiera en la hora en que los hombres y Dios parece que se unan para enloquecerla y el subconsciente despierta al alma le grita actúa álzate satanás está detrás de ti o sea es una es la alarma sísmica o sea es la alarma que nos hace consciente el que es el demonio quien está detrás de todo ese ensueño que nos está proponiendo ¿no? seguimos la tremenda lucha da comienzo el veneno ya está en nosotros por eso es necesario luchar contra sus efectos y contra las oleadas aceleradas cada vez más vehementes y aceleradas del nuevo veneno de la palabra satánica que se derrama sobre nosotros el estruendo crece ya no hay sonido de flauta en sordina ya no quedan caricias ni ungüentos es clangor de instrumentos a todo volumen es un golpe una puñalada una llama que ahoga y arde y en la llama he aquí que la vida pasa ante tu mirada espiritual ya había pasado antes con su aspecto con su aspecto resignado de algo sacrificado ahora vuelve con vestido de reina prepotente y dice adórame soy yo quien reina estos son mis dones los dones que te he dado y aún te daré otros más hermosos si me eres fiel y en el sonido de los instrumentos vuelven las voces de las cosas y de las personas ya no imploran mandan imprecan insultan maldicen porque los abandonamos todo vuelve para atormentarnos todo y el alma turbada lucha cada vez más débilmente cuando vacila como un guerrero desangrado y busca en el cielo o en la tierra un apoyo para no sucumbir entonces lucifer le deja su hombro tan solo está él se pide auxilio tan solo responde él se busca una mirada de piedad tan solo se encuentra la suya hay de aquel que crea en su sinceridad con la poca energía que sobrevive hay que apartarse de aquel apoyo volver a entrar en la soledad cerrar los ojos y contemplar y contemplar el horror de nuestro destino antes que su falso aspecto alzar las manos que tiemblan y apretarlas contra los oídos para obstaculizar la voz que engaña toda arma cae al hacer así ya no se es más que un pobre una pobre cosa moribunda y sola no se logra ya ni tan siquiera orar con la palabra porque el acre del aliento de Satanás nos obstruye la faringe tan solo el subconsciente ora 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 agita sus alas en la agonía como el convulso batir de una mariposa traspasada y con cada batido de alas dice creo espero amo a pesar de todo creo a pesar de todo espero te amo a pesar de todo no dice Dios ya no osa pronunciar su nombre se siente demasiado inmundo por la cercanía de Satanás pero ese nombre lo trazan las lágrimas de sangre del corazón sobre las alas angélicas del espíritu que vosotros llamáis subconsciente mientras que en realidad es el superconsciente ese es el punto donde queríamos llegar o sea Jesús aquí nos dice el subconsciente en realidad es como el vigilante el 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 sentinela que es nuestra defensa mayor o sea cuando todas nuestras defensas ceden ceden ante la sutileza de Satanás o ante la rudeza de él ya en este punto una vez que el alma llegó a ese estado de adormecimiento y Satanás se pone como como dueño como rey como vencedor en ese momento sale de nuestro interior ese subconsciente subconsciente y que Jesús le llama el superconsciente superconsciente y dice pero ese de sangre en el corazón del espíritu dice sobre las alas angélicas del espíritu o sea que es nuestro propio espíritu ese espíritu que anhela elevarse hacia Dios eso es lo que nosotros llamamos subconsciente pero que en realidad es ese superconsciente una última guía que es la que nos queda así es es como cuando uno va a hacer algo y dice pero siento como que no como que no todo suena muy bien pero siento pero como que esto no esta pequeña vocecilla de interior ¿no? así es Satanás me decía porque la voz entraba aunque yo no reparara de ella mira aún no has muerto y ya te han abandonado mira has ayudado y eres odiado ¿lo ves? ni siquiera el mismo Dios te socorre si Dios no te ama y eres su hijo ¿cómo puedes esperar que los hombres te agradezcan tu sacrificio? ¿sabes lo que se merecen? la venganza no el amor como tú crees vengate oh Cristo estas ya son las palabras de Satanás imponiéndose cuando cree cuando ve que el alma como que ya se dio es cuando se impone y ahora viene esa actitud pero al contrario de todos estos necios de todos estos crueles vengate atácales con un milagro que les fulmine muéstrate muéstrate como eres Dios el Dios terrible del Sinaí el Dios terrible que me ha fulminado y que arrojó a Adán fuera del paraíso hasta ahora has dicho tan solo palabras de bondad tus escasos reproches siempre eran demasiado dulces para estas bestias que tienen la piel más espesa que el cuero del hipopótamo tu mirada curaba tus palabras solo sabes amar odia y reinarás el odio tiene curvadas las espaldas bajo su azote y pasa triunfante sobre estas filas serviles las aplasta y están felices de serlo no son más que sádicos y la tortura es la única caricia que aprecian y que recuerdan ¿ya es tarde? no no es demasiado tarde que ya vienen los hombres armados no importa sé que te preparas para ser manso te equivocas una vez te enseñé a triunfar en la vida no has querido escucharme y ahora ves que estás vencido ahora escúchame ahora que te enseño a triunfar sobre la muerte ¿cuándo le enseñó a triunfar sobre la vida? en las tentaciones ¿sí? o sea yo te daré todo esto tú haces esto y todos se aclamarán como rey ser rey y Dios no tienes armas ni milicias ni riquezas ya te dije una vez que un resto de amor el poco que me puede haber quedado del tesoro de amor que era mi vida angélica hay en mí por ti que eres bueno te amo mi señor y te quiero servir hipócrita pero aquí nos está dando el punto las máximas tentaciones cuando tú empiezas a recordar y empiezas a recordar a los voy a poner así a los malos que te han querido inducir hacia hacia su camino y que en ese momento los ves como como que te quieren ayudar sí y puede ser hasta alguien que no que no sea tan malo pero que el demonio habla a través de él así es eres el redentor de los hombres porque no quieres ser lo de tu ángel caído era tu predilecto porque era el más luminoso y tú eres la luz ahora soy la tiniebla pero las lágrimas de mi tormento son tan numerosas que han colmado el infierno de fuego líquido deja que yo me redima solamente un poco que de demonio me convierta en hombre perdón pero sí es si le si tomamos en serio esta frase o sea en serio en el sentido un satanás que le está pidiendo que ya no dejar ya no estar en el infierno ya no ser demonio sino ser hombre sí qué dice que es lo peor que le puede pasar a alguien llegar a ser demonio bueno llegar a ser demonio sí pero el paso anterior es ser hombre no quiere ser redimido a su punto de ángel por eso por eso le dije dice solamente deja que me redima un poco que de demonio me convierte en hombre como quien dice somos la antesala del demonio sí yo lo estoy leyendo con otra voz pero él también puede hablar suavecito y que uno crea que es en serio sí así es el hombre sigue siendo tan inferior a los ángeles pero cuán superior es a mí demonio esto es parte verdad y parte mentira ya hemos hablado de que el hombre es superior totalmente a cualquier ángel y es superior porque primero porque tiene una voluntad libre que puede seguir actuando en el tiempo que podemos seguir teniendo conocimiento que podemos seguir acumulando actos que podemos incluso ahora tenemos los sacramentos tenemos la posibilidad de recibir a Jesús cosa que los ángeles no y tenemos la posibilidad de llegar a unirnos a la voluntad divina y a la vida divina cosa que el ángel jamás por lo tanto el hombre es superior totalmente al ángel aquí el demonio dice una mentira porque dice el hombre sigue siendo tan inferior a los ángeles pero cuán superior es a mí demonio ojo con eso esto es una realidad ya lo dijimos el hombre es superior al demonio no tenemos por qué estar en esa continua ¿cómo diríamos? temor del demonio el demonio debería de tener temor del hombre si el hombre se uniera a Dios si el hombre decidiera luchar contra él el mal del mundo desaparecería pero nos encanta el demonio al mundo por eso o sea nos encanta el demonio porque es el que nos halaga todo lo nuestro el que nos hace cumplir todos nuestros vicios nuestras miserias todo y pensamos que ese es el punto culminante de esta vida y como ya no creemos en otra vida simplemente hay que disfrutar esta a como de lugar que tremenda tremenda este que tremendo engaño ¿no? si el mundo está totalmente engañado porque además el demonio nunca le pidió perdón el demonio nunca le pidió perdón no podía en la eternidad en esa lucha que hubo o sea ya era una decisión tomada con plena conciencia y con pleno conocimiento nosotros pedimos perdón por el arrepentimiento porque nunca hemos hecho un acto con plena conciencia conociendo quien es Dios y conociendo quien soy yo si aún así voy y cometo un delito ahí estoy ya no hay no hay vuelta de hoja no voy a pedir perdón esos son los obstinados pero cuando yo no tengo plena conciencia de lo que estoy haciendo cuando no tengo el pleno conocimiento de lo que estoy haciendo puedo en un momento dado recapacitar y decir pero que hice y entonces arrepentirme y pedir perdón pero si lo hago con plena conciencia no y los ángeles tenían pleno conocimiento y plena conciencia de lo que estaban haciendo pues amigos otra vez se nos termina el tiempo ese tiempo es increíble es creado por Dios exactamente pero no hemos terminado así que continuaremos en el próximo programa sobre esto Alejandra gracias Alejandro gracias y nos podemos nos ponemos en contacto en el próximo programa hasta luego y nos vemos